Muy buenas a todos, gente. Con ustedes se calculan un nuevo video para el canal. Esta vez del Dragon Hair, chicos. Es un jueguito que salió quizás hace poco, la verdad, no estoy seguro. Lo he visto hace muy poco ya en distintos anuncios. Ha salido bastante, la verdad. Bastante anuncios del Dragon Hair. Y decidí probarlo, aparte que también me lo sugirieron en el Discord. Así que, chicos, eso también es algo, bueno, algo de lo que tengo que decirles. También dejarles dicho que toda la gente que es miembro del canal puede sugerirme algún jueguito para probar. En el caso de que ya no le haya hecho primera impresión o algo así. Para hacerle un videito y subirlo aquí, lo que sería YouTube, ¿vale, chicos? Eso lo pueden dejar en el Discord. Ahora, la gente que no es miembro, obviamente, también puede sugerir su jueguito y todo eso. Y a la medida que se vaya haciendo un poquito de tiempo, se los voy a ir probando. Y vamos a hacer las primeras impresiones aquí en el canal. El Dragon Hair, chicos, es un RPG, como están viendo aquí. Como están viendo acá. Gráficamente está muy, muy bien. No sé cómo lo verán ustedes después en el video, pero por lo menos a mí se me ve espectacular, chicos. Es un juego que está con actuación de voz completamente en inglés, chicos. ¿Vale? Completamente en inglés. Y el juego está traducido al español, cosa que no todos los juegos lo tienen. Como, por ejemplo, nuestros juegos de monitas chinas que la gran mayoría o el 90% no tienen español. Este juego sí lo tiene. El Dragon Hair se puede jugar tanto en PC como en móvil. No es un hashtag de esto ni nada por el estilo. Ojalá me hayan dado una D para esto, pero la verdad es que no. Y la verdad es que al juego he jugado, valga la redundancia, unas dos horas y media tratando de leer todo lo que sería el lore del juego. Porque es un juego bastante pesado en cuanto al lore, ¿vale? Es un juego bastante pesito en cuanto al lore. Y está bastante bien. También tiene muy buenas cinemáticas, chicos. Tiene muy buenas cinemáticas, la verdad. Nada que envidiarle a otros juegos. Incluso juegos AAA de 60 dólares o más. Y la verdad es que está muy bien. Es un juego que tiene su gacha, ¿vale? Invocación de héroes. Y tú al principio puedes escoger entre un personaje de 5 razas, si no me equivoco. O de 4 razas. La verdad es que no me acuerdo bien ya. Tendría que lo dejar anotado, pero no me acuerdo. Yo me escogí la raza enano, ¿vale? Me escogí la raza enano. De hecho, aquí podemos ver mi personaje. Aquí está mi personaje. Y, bueno, hay varios personajes que te lo regalan, ¿vale? Por lore, por la historia. Y hay otros personajes que obviamente los sacas por gacha. Lo cual está bien, ¿vale? Lo cual está bastante bien. Como les digo, el juego tiene mucha historia de momentos. Llevo jugando casi 3 horas. Para terminar absolutamente lo que sería el tutorial. El tutorial se terminó más o menos rápido, ¿vale? Pero para desbloquear algunas funciones sí tienes que demorarte un poco más. Por ejemplo, estoy nivel 5 trotamundos. Al nivel 3 del trotamundo te desbloquea el por 2. Incluso tengo cosas para desbloquear. Aún todavía. Pero ya tenemos lo que sería la mochila, el error, la invocación, el diario, el recurso rastro del caminante. Que es el pase de batalla, gente. Y el pase de batalla gratuito no está mal. Pero, 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 pero... Dan solamente gachapones morados. Este juego tiene dos tipos de gachapones, ¿vale? Y al final de lo que sería el pase de batalla nos dan solamente un gachapón dorado. Y los gachapones dorados, bueno, es otro tipo de gachapón. Ya vamos a hablar de lo que sería el... Lo que sería, ¿cómo se llama? El... El gacha del jueguito, ¿vale? Así que como ven, gráficamente está muy bien. Tiene bossa cinemática, actuación en inglés completas. Y traducción al español completa. Lo cual está muy bien. El juego tiene misiones secundarias, misiones principales, misiones de encargo, misiones de búsqueda. Lo que cualquier RPG ya genérico tiene. Vale, gráficamente como están viendo, volvemos al tipo de personajes. Los personajes tienen un modelado bastante bueno, ¿ah? Bastante, bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Hay waifu también, obviamente. Tenemos waifu no tan sexualizadas como obviamente a lo que estamos acostumbrados. Pero el juego tiene waifu, ¿vale? No está para nada, nada mal. En cuanto a personajes. También, bueno, me faltó decir que también... Tenemos distintos roles. Personajes de apoyo. Personajes tanques de defensa. En mi caso, bueno, este creo que es daño, aunque no sale. En este caso, la notera que ella inicia la aventura contigo es de veneno, así que es de daño. Personajes de apoyo, ¿vale? Los que no tienen nada, asumo que son personajes de daño. Vale, así que, oye. No está para nada mal. Y bueno, antes de ir al gachapón, vamos a ir a lo que serían las batallas. Son así, como ven. Hay un enemigo en el mapa y tú te acercas y puedes pelear. Justamente eso está en inglés, pero es uno de los pequeños detalles que hay en inglés, ¿vale? Uno de los pequeñitos detalles que hay en inglés. Como ven, aquí estamos viendo que peleamos en una cuadrícula de 4 por 5, chicos, ¿vale? El enemigo también. Y podemos desplegar hasta un total de 5 héroes. ¿Qué es esto de acá? Son las pociones de recuperación. Porque los personajes, cuando terminan una batalla, si están heridos, quedan con la vida que perdieron. Entonces, cuidadito con la resurrección de los personajes. ¿Hay altares de resurrección? Sí, sí las hay. Pero, no sé si estarán limitados o no, porque de momento no me han matado. Como ven aquí, estoy muy bajo de nivel. Tengo un puro personaje sobre el nivel 12. Todos los demás están bajitos porque cuesta subir los de nivel. Porque en algunas misiones te dan pociones de experiencia para los personajes, pero es para un personaje, obviamente. ¿Vale? Entonces, tampoco es que puedas subir todos los personajes que tú quieras, tonta y loca. Lo bueno es que las batallas te dan experiencia. Así que puedes farmear un poquito de experiencia y con un poquito de batalla. Así que vamos con la pelea. Tiene modo automático activado. ¿Vale? Y tenemos el x2 desbloqueado. Que esto se bloquea... Vale, a hacer un poco el volumen al jueguito. ¿Vale? Que esto se bloquea en lo que sería el Trotamundos a nivel 3. Aquí estamos viendo las animaciones de los personajes. Hay animaciones bonitas como nosotros las decimos. ¿Vale? No sé si todos los personajes las tendrán. Pero ahí ustedes pueden ir viendo sus personajes y... Pueden ir modificando la configuración de eso. ¿Vale? Porque creo que la que tengo activa me tira una animación aleatoria por combate. Si no me equivoco. Como ven, el modo automático que se bloquea... No es nada del otro mundo. Apenas la habilidad esté lista. Tira la habilidad y punto. Y el x2 ayuda bastante porque hay buenas batallas que sí se hacen un poquito lentas. ¿Vale? Al engranaje para ver la... ¿Cómo se llama? Las opciones de juego. Aquí en imagen pueden escogir el... Perdón, el control de calidad de la imagen que ustedes quieran. Pueden ponerlo en modo pantalla completa. En modo ventana, como quieran. El control del tamaño de los controles también. Los que están abajitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden... Pueden modificar muchas, muchas cositas. ¿Vale? El sonido también yo lo tengo un poquito alto para que... Para que se escuche, obviamente. ¿Vale? Y aquí en la batalla... Voy a dejarlo siempre activo. Efectivamente. Está una aleatoria después de una vez al día. Entonces lo vamos a dejar así. Y aquí ustedes pueden... Usar los atajos de los botones, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo totalmente configurable. Para lo que sería el modo de PC. Lo cual está muy, muy, muy bien. ¿Vale? Vamos a ir a... A pelear con este chanchito. Vale. Inteligencia. Forma de viento. Puedes llevarte la retaguardia del enemigo para apuñalarlo por sorpresa. ¿Vale? O sea que también hay formas de... Interactuar con el campo de batalla. Tenemos este tipo de cosas, ¿vale? Que si las tiramos al oponente en este caso... Los puedes levantar y todo eso. ¿Vale? Nosotros vamos a pelear. Uy, se me olvidó... Voy a escalarlo por uno. Para que veamos bien los detalles. Como ven aquí, esto se va recargando automáticamente. Y lo tienen que tocarlo. Para que vaya quedando la... La vida. Este es mi personaje, ¿vale? Este es el personaje que nos regalan también. No tiene una... No tiene animación. El tanque tampoco tiene animación. La Guaifu asesina de mi. No tiene animación que tiene. Me imagino que los personajes de ese daño todos tendrán animación. Este que está aquí es un personaje épico que nos salió de gana, ¿vale? Y tampoco tiene animación. Aprender por dos. Para, como se llama, adelantar un poquito a la pelea. Lo cual está bien. Como ven, no estoy siguiendo problemas a pesar de que el personaje se unía ahí abajo. Porque, bueno, te pasa un tanque, te pasa un tene, te pasa un DPS. Además, tu mismo personaje mete muy buen DPS. Así que yo no diría que un personaje que está ahí inútil ni nada por el estilo. Vale, así que está muy, muy bien. Como ven, hay interacciones con el mapa, chicos. Hay interacciones con el mapa, lo cual está muy bien. Para sacar cofres, para hacer una... Una mini, ¿cómo se llama? Mini... Mini puzles y todo eso. Vale, como ven, hay mucha interacción. Por ejemplo, aquí hay que... Tenemos un cofre doradito ahí. Que activando tres runas lo vamos a tener. Y la verdad es que el juego está muy bien, chicos. Está totalmente... Por lo menos aprobado por mi parte, ¿eh? Por lo menos aprobado por mi parte. Y está entretenido, gente. Tiene su modo automático, tiene su modo x2. Así que las batallas no se hacen tan largas. Y además, ¿cómo se llama? Está totalmente gratis. Como les dije, tanto para la versión de móvil como para PC. El juego, bueno, tiene distintas cosas. Como se llama, tenemos el pase de batalla. Y tiene una especie de diario también, si no me equivoco, para recibir recompensa. Vale. Como ven, aquí tenemos unas misiones marcadas. Y ahí va completando las misiones. Nos van a ir dando gachapones. En este caso, morados, lamentablemente. Y ya vamos a caer en el tema de los gachapones. Tenemos una guía de aventura también. Tenemos más misiones por hacer. Por ejemplo, su héroe de nivel nos van a dar lo que serían los guivernal. Que los guivernal o los guivernal es la moneda de cambio para comprar gachapones. Vale, para hacer nuestras invocaciones. Y ya les digo desde ya que 10 es bastante insuficiente. Acá al completar todo esto, nos dan un gachapón morado y nos dan 30 guivernal. Entonces, a mi poca experiencia con el juego, porque estos son unas primeras impresiones. A pesar de haberlo jugado ya 3 horas. Son unas primeras impresiones porque obviamente queda por ver contenido del juego. Cuesta. Como ven, tengo 713 guivernal o guivernal. Como quieran decirle, chicos, ¿vale? Y la mayoría, por lo menos, quizás 550 o por ahí guivernal. Me los dieron en el correo, chicos, ¿vale? Ya sea por preregistro, creo, o cosas así. Así que es algo que cuesta, gente. Es algo que cuesta. Ahora ustedes se están dando cuenta que para el modo de historia, por lo menos para lo que sería el principio. Esta es la segunda ciudad. Por decirlo de alguna manera, el segundo mapa. No necesito personajes de gachapón. Tuve la suerte de sacar este personaje. Este personaje épico, ¿vale? Con el gachapón. Pero la verdad, no es que haga la diferencia. Fiendo sincero, no es que haga la diferencia. Pero bueno, ahí está. Y nos vamos a ir derechamente al gachapón. Acá tenemos el gachapón de dados. Estos son daditos. La verdad es que la temática de los dados y todo eso está muy buena. Porque tú de repente vas caminando por el mundo. Y te salta un dado. Y si sale positivo, te da un cofre. ¿Vale? Lo cual está bien. Y además aumenta la ludopatía espectacularmente. Por decirlo de alguna manera. Tenemos dos gachapones. Los dorados y los morados. Así como los... El Tower of Fantasy. ¿Cuál es la diferencia? Que los gachapones morados, chicos. Los gachapones moraditos. No dan legendario. Lo máximo que podemos obtener aquí es un héroe épico. Y el héroe épico tiene 3%. Y además... ¿Cómo se llama? No tiene pity de personaje legendario. Porque obviamente no salen. Aquí dice sobre la garantía. Héroe inusual. Este de acá. Obtendrás un héroe inusual garantizado en tu quinto intento. Si no logras invocar un héroe inusual de forma consecutiva. O sea, aquí las multis son de a 5, chicos. ¿Vale? Como ven, las invocaciones son de a 5. ¿Vale? Héroe épico. Porque es lo mejor que podemos sacar aquí el héroe épico. Obtendrás un héroe épico garantizado en tu 35avo intento. Si no logras invocar un héroe épico de forma consecutiva. La cantidad de intentos para obtener el héroe garantizado se calcula independientemente en cada evento de invocación. O sea, no es acumulable en el caso de que esto se pueda acumular con otro banner. ¿Qué estás diciendo? ¿Vale? Así que es bastante duro. Aquí el épico es de 3%. Si nos vamos al gacha dorado. Como ven, aquí tengo uno de 80% porque tenía un dadito dorado y lo tiré aquí. Un gachapón dorado y lo tiré antes. ¿Vale? Nos vamos a ir acá. Acá dice que la probabilidad de legendario es del 3%. El épico, 17%. El inusual es de 80% y el común es de 0%. O sea, que aquí no nos salen héroes comunes. ¿Vale? También el gachapón más complicado de conseguir. ¿Vale? Esto está en inglés, lamentablemente. Dice sobre la garantía, el legendary hero. ¿Vale? Te puede salir desde la tirada, 35 garantizado. ¿Vale? Si es que no ha sacado uno antes. ¿Vale? Básicamente lo mismo que en el épico, pero ahora con el legendario. O sea, son 35 tiros, son 7 multis. ¿Vale? Que la verdad no los veo tan malos. 7 multis para un garantizado. ¿Vale? Y dice en el épico, el séptimo tiro te garantiza un héroe épico si es que no lo has conseguido antes. Y también dice que esto se calcula de manera independiente en cada banner. Y como ven, nosotros si conseguimos 80 invocaciones totales, invoca a los héroes legendarios. Te darían un héroe más legendario. No dice aquí que sea elección ni nada por el estilo. Así que asumo que es al azar. ¿Vale? O sea que... No sé si esto se resetea. Yo tiré uno aquí y no saqué nada legendario. ¿Vale? Es muy poquita el chance de 3%. ¿Vale? Y quizás esto sí se acumula a pesar de sacar legendario. Lo cual no está mal. O sea que tiras 2 pitis y después 10 más y te obtienes 3 personajes legendarios. Ahora, hay que llegar a eso. Por ejemplo, pongo aquí en invocar 5 y me gasta 1.400 gubernal. ¿Vale? 1.400 gubernal. Y uno sale 3.50. Uno sale 3.50. Así que yo tendría para tirar 2 nomás. ¿Vale? Así que bueno. Vamos al cachapón aquí. Vamos a ver si tenemos suerte. Lo máximo que podemos sacar aquí es un héroe épico. El héroe épico. El héroe épico que yo tenía antes. Lo saqué de acá, chicos. ¿Vale? Lo saqué absolutamente aquí. Y no sé por qué suena tan fuerte. Unas cosas y otras no. Ya. No tuvimos suerte. No sacamos héroes épicos. Sacamos 3 comunes y 2 inusuales. Bueno. Nos vamos para atrás. Y aquí en invocar 5 necesitan más. A ver. Estos se compran en la tienda. Vale. Se ocupa este... El sello de gladiador. ¿Vale? No sé. Dice... Se sacan en la arena. En la arena de gladiador. Vale. Debería ser pvp me imagino. Yo no he de bloquear pvp todavía. Y yo sepa. ¿Vale? Pegamino maestro. ¿Qué dice? Pegamino mágico 3. Se usa para mejorar habilidades de héroes. Vale. No son de invocaciones. Aquí. Claro. Tenemos el... De estos dados de piedra de luz estelar. Que son los gachaponés moraditos. Y acá. Bueno. Tenemos las tiendas de amatistas. Que estos se sacan. Para recolectar cierta cantidad de amatistas sombrías. Puede invocar el loero legendario. Utior. En la tienda de amatistas. Usarla. Para que enjele otra recompensa amatista. Vale. Esto es como su... Tendrá su propio... Como se llama... Eh... Su propia mecánica. Su propio contenido. Y este personaje que se puede... Canjear ahí. No está mal. Son más maneras de conseguir personajes. Ya. Y aquí tenemos más gachaponés. Y... No sé qué es lo que es esto. ¿Vale? Siendo sincero. Tienda de T1. ¿Vale? No sé. De Tier 1. ¿Vale? Tienda de Tier 1. No sé qué es lo que es esto. A ver. Transformación. Libera energía mágica estable procedente de la conversión de eco de... No. No entiendo. Ah. Y se puede canjear por recompensa de la tienda de la siguiente temporada. Vale. Quizás tenga que ver con el PvP. Siendo sincero, chicos. No lo sé. Voy a gastar todo lo que tengo. ¿Vale? Como les digo, estas son primeras impresiones. No un análisis a full del juego. Y el gachaponés está demasiado alto. Vale. Personaje común. Ulzorg. Escarcha. Orco malvado legal. Malvado legal. Bueno. Me imagino que habrán orcos ilegales, quizás. Vamos. Bueno. Si ya está. Si sacamos algo épico. Común. Vale. Sacamos un troll en este caso. Y... Bastante mala suerte. Bastante, bastante mala suerte. No sacamos nada. Y bueno. Vamos a tirar aquí los legendarios. Pero, chicos. Me van a permitir bajarle un poco el volumen a esta... Esta basura. Porque está increíblemente fuerte. Vale. La música está bien. Los efectos de sonido se los vamos a bajar aquí. Y los diálogos un poco para acá. La música nos molesta que esté fuerte. Porque la verdad. La música siempre es de ambiente. Y en general está bajo. Pero los efectos están increíblemente altos. Vale. Vamos a tirar el dado. A ver si tenemos suerte. Y sacamos el legendario. Vamos a hacerlo aquí. Y a una cita. Vale. Luz. Vale. Luz azul. Es personaje inusual. Y sacamos una copia de Hexandra. Vale. Sacamos una copia de Hexandra. Vamos a comprar otro gachapón. Sí. Vamos a comprar... Vamos a comprarlo. Vamos a tirarlo. Tiramos el dadito. De momento no he visto ninguna rosa rara. La música. La música. Sacamos el legendario, gente. Sacamos una waifu esqueleto. Que esta es parte del lore, gente. Esta es parte del lore. Y sacamos el legendario. Mira. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Vamos a ver ahora. La música. La música es la diferencia, chicos. La música es la diferencia. Mira. Encontramos la... Y esto no se resetea. Efectivamente. Entonces. Podemos tirar hasta 80 veces. Y acá sacamos otro personaje legendario. Lo cual está muy bien. Oye. Mira. La verdad yo encuentro que el gacha está un poquito duro. El gacha está un poquito, un poquito duro. En el sentido de que sacar los gachapones es difícil. Y para sacarle personajes legendarios es complicado. Yo, gente, tuve suerte. Tuve suerte. Porque es un 3%. Bien. A ver. ¿Cuánto lo dejo? Nivel 14. Vale. Me esperan los... Lo atribuito y todo. ¿Y con esto lo dejo a nivel 20? Sí. Lo dejo a nivel 20. Vale. Perfecto. Y con eso completaría una misión. Ahora. Como ven, gente. El modelado, insisto. Está muy bien. La música está bien. La exploración y todo está espectacular, gente. La verdad que está muy, muy bien todo. El juego está completamente gratis. No es un hashtag ADE. Insisto. Y... Bueno. Ahí tienen ustedes con lo que han visto para ver si es que el juego le... Le gusta o no. Vale. Voy a hacer la última peleita para ir parando esto. Que la verdad se me alargó bastante el video. Pero... Quería dejar todo absolutamente claro. Este personaje, ¿qué hace? Dice congelación. No puede realizar ataques básicos ni usar habilidades, pero recibe 30% menos de daño. Aumenta la defensa. Un personaje buff de defensa. Ya. Y reduce el ulti. Vale, 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 vale. Vamos a curar aquí a mi enano, que es el tanque. Y vamos a sacar, en este caso... A la Heller. Vamos a sacar a la Heller. Y vamos a poner a un nuevo personaje. Para verlo en acción. A ver si tiene animación bonita. Eso es lo que quiero ver. Lo vamos a dejar en por uno. Para ver si es que el por dos no activa la animación bonita. Aunque creo que el por dos sí la activaba. No, no tiene animación bonita por lo visto. Hizo su habilidad. Claro, y el por dos sí le activa la animación bonita. Vale, es una pena. No todos los personajes que tienen animación es una pena. Para ser personaje legendario que no tenga... Reta bastantes puntos, la verdad. Pero bueno, gente. Ahí está el juego. Dragon Heal. Así que espero que el video les guste, les sirva. Recuerden hacerse miembros, chicos. Para poder solicitar también review. Algún jueguito que ustedes estén deseando. Tener información o algo así. O que por lo menos les interese mi opinión. O que se yo. También les recuerdo, gente. Que estamos... A nada de los 3.000 suscriptores, gente. Así que les recuerdo también que... Estamos en sorteito. Además... Bueno, esto ya... Es todo comercial, gente. Les recuerdo que nuestro amigo KoiArts... Está sorteando sin... Perdón. 10. 10, 10, 10. Sion. Ay, se me olvidó el nombre de la skin. Pero 10 skins de Sion de las nuevas, chicos. Solo por seguirlo a él y a mí en Twitter. Así que ahí tienen sorteito para la gente que juega League of Playing. Vale, gente. Y además les recuerdo que tenemos sorteito a fin de mes. Si llegamos a los 3.000 suscriptores. Y si no llegamos a los 3.000 suscriptores vamos a tener sorteo igual. Pero de una menor cantidad de cositas. ¿Vale? En la semana voy a ir dando detalles del sorteo. En el caso de que lleguemos. Y en el caso de que no. Y el día 14 de octubre tenemos torneo de... Lo que sería... Fasmofobia. Con 4 grandes amigos míos. Watanooki VTuber. Sarita Nozara. De Zirof. Y el Zeus, chicos. Que son streamers del Moradito. Y todo eso. Así que lo último que queda, gente. Es agradecer a Cristian Matus. Marcelo el MMK. Grube Lara. Macusa Chiro. Eduardo Gómez. El Mois. Que tiene el canal Borradito. Cristian Benítez. Y Alan Yaverino. Por seguir apoyando el canal con sus membresías. Cuídense mucho, gente. Espero que el video les guste. Espero que el video les sirva a estas primeras impresiones. Y nos vemos en el siguiente video de lo que sea, chicos. Adiós.